Hola, buenos días señores y familia. Gracias por ver cada uno de nuestros videos a través de la plataforma, a través de la red social. Bueno, hoy otra vez nos vinimos a Notificación Andalucía, acá en el municipio de San Pedro Mazahuac, o distrito de San Pedro Mazahuac. Ya tenemos que irlo acomodando un poco a lo que es la nueva organización de los pueblos, ¿verdad? Aquí estamos hablando de La Paz Oeste, en el departamento de La Paz, por supuesto, ¿verdad? Notificación Andalucía, pues es como la notificación de moda. Acá mucha gente busca porque está bien cerca del Aeropuerto Internacional de Comalapa, y también cerca de las playas. Estos lotes, básicamente, los que les voy a mostrar, que nos han dado para limpieza, son los más cercanos al río. Nos encomendaron que hiciéramos la limpieza, ¿verdad? Y ya está terminado, gracias a Dios. Entonces, solamente hay un par de detallitos, ¿verdad? Que hay que terminar de quemar ahí, pero, básicamente, el trabajo ya está terminado. Vamos a ver, porque, bueno, de hecho, por situación de, como digo, de que la familia que nos contrató, no podían venir a chequear, pues aquí nos tocó que tirarnos el cerco, y es precisamente lo que voy a hacer otra vez. Yo, ¿cómo se llama? De todas maneras, voy a tener que saltarme el cerco. Ah, bueno, ahí están los portillos. Ahí donde se pasó el camarógrafo, aunque a mí me va a costar un poco más, porque, de hecho, está un poquito altito para mí. Abajo también. Abajo, sí. Sí, solo téngame, bueno, tiro mis bastones, porque esto tampoco es que me va, me voy a quedar ahí esperando, va, de que si, de que, si no puedo, pues. Vamos a ver, si no quedó trabajo. Dale, dale. Vivo ahí. Si te levantas bien solo, ibas a quedar trabajo. Espérate, espérate. Dale. Voy bien. Así que, señores, probablemente no es nada formal tener que pasar del cerco, y sí me costó un poquito, porque hay varias hebras de alambre. Pero, bueno, todo es por mostrarles el trabajo que se ha hecho, que es bastante bueno, ¿verdad? Ahí está, la propiedad estaba bastante sucia, estaba la maleza bien crecida, y mire, ya totalmente diferente, ¿verdad? Se le cambió el aspecto a la propiedad. Estos lotes son lotes grandes, son, al parecer, dos lotes. No tengo, no sé exactamente cuáles son las medidas, ¿verdad? Porque ahí sí quedaría a deberles, porque de hecho es para limpieza que nos han dado. Eso no, no les podría dar la información exacta. Están grandes, sí. Están grandes los lotes. Y vamos a caminar hasta el fondo, para que vean que se ha hecho un buen trabajo de limpieza. Ahí está. Aquí, bueno, aquí hasta el fondo, hasta el fondo del terreno, que sí está grande. La verdad está bastante grande. Aquí, bueno, ya hicieron baños y fosas. Venga, aquí está la fosa. Y Yo creo que viene siendo como una tarea. Esta propiedad está grande. Buena, pero ¿y aquí? Mira la iguanita, allá va la iguanita. Ah, va. Bueno, aquí sí. Tened cuidado, no, esta es el de aquí. Está peligroso. Sí, sí está, está. No, hombre, la verdad, la verdad. Ya me dio miedo. Ya me dio miedo, bueno, el río de fondo. Y prácticamente yo no sé, me imagino que que la persona que compró no está al tanto de esta situación. Prácticamente el río ha... Es que aquí pasa algo. El río ha tomado otro camino. Otro cauce. O sea que el río pasa allá. Y todos esos eran terrenos y se los comió. ¿Todos cuáles? Espérame, espérame. Una de las que pican duro. Ya lo picó quizás. Sí. Yo ya la quería quitar. Miren, bueno, este... Es bonito tener en el fondo el río, pero... Y aquí ya está flojo, eh. Sí. Y bueno, hay que apartarlos más porque peligroso y está minado hasta aquí. No, la verdad, la verdad que creo que aquí quizás la recomendación sería que la persona, el dueño debería tomar cartas en el asunto. Un muro... Grande tiene que ser. Bastante, sí. Sí se puede arreglar, ¿verdad? Bastante fuerte con un buen arranque de piedra. Un buen arranque de piedra. Porque prácticamente aquí va lavando todo esto. Híjole. Es más, no me acerco mucho. Tiene cuidado que por aquí ya está flojo. Y todo eso se va. Está complicado. Miren, muestra, que mejor me aparto. Estos los pedazos porque... Sí. No, la verdad, la verdad que sí, este... Está un poquito complicado esta situación, sí creo que está medio complicado y no sé si la notificadora Odessa tomó cartas en el asunto en este tema. No sé si... Porque de hecho para vender una propiedad creo yo que como empresa deben de tomar en cuenta ciertas situaciones que se podían prever y una de ellas era que la cercanía del río porque entiendo yo no sé si me equivoque pero me imagino que este cauce del río ya lo había en algún momento quizás ya ya lo había tomado ¿verdad? O no sé si por el invierno tan copioso que se está dando se ha propiciado esto que el río haya arrastrado con todo porque allá se ve mire muestra ahí allá se ve prácticamente el río se ha llevado a... Bueno, ahí habían terrenos y ahí se nota todos esos terrenos prácticamente ya terminó con ellos se los llevó por completo y ahora ha tomado este nuevo ¿cómo se llama? cauce y si no se le anda tiempo a estas propiedades bueno, me atrevería a decir que esto va a seguir comiendo va a seguir comiendo a no ser que allá arriba allá tendrían que hacerle una borda pero... para desviar el río que pase del otro lado está bueno un tanto complicado es bonito tener un río cerca pero no con con tanta peligrosidad este si no me equivoco es el río Sepaquapa que pasa por San Pedro Mazaguat si no me equivoco este sería el río Sepaquapa porque este no es el jiboá el jiboá pues es mucho más severo si fuera el jiboá yo le digo que estamos en un inminente ¿cómo se llama? problema porque y grande porque el río jiboá si es bastante ¿cómo se llama? fuerte ¿verdad? en cuanto a esto y el río jiboá pasa por ahí abajo y el río jiboá creo que se juntan con este yo creo que sí este río creo que va al final al al a unirse al cauce del río jiboá y pues ya para finalizar su recorrido en el mar ¿verdad? que sería en el estero pero bueno quizá nos tomamos este este tiempito para 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 analizar un poco esta situación y también por supuesto el llamado para los dueños de la propiedad porque yo pues podría terminar mi trabajo y decir bueno ya está terminado pero y quedarme hasta ahí pero mire que me preocupa porque cuesta ganar el dinero cuesta ganar el dinero y esta persona con mucho esfuerzo tuvo que haber ahorrado ¿verdad? para poder tener este pedacito de tierra y mire ahora está realmente digamos arriesgando se está arriesgando porque si este está complicado pero bueno ahí se ve todo lo que ha comido y bueno y esto va a seguir porque el invierno apenas comienza y hay que pues tendrían que tomar una una acción bien bien concreta un muro creo que tendría que ser no sé si bastaría con un muro de retención pero debería de ser un muro bastante fuerte no sé qué tipo de solución tendrían que darle pero si a China deberían de llamar a los que vienen no la verdad que está complicado y bueno señores creo que nos vamos a quedar hasta acá ya terminamos solo falta que terminar de quemar esta parte de como se llama de monte verdad como decimos y pues finalizamos el video agradeciéndoles a todos por la preferencia al canal y por supuesto invitándoles también para que le den like al video si quiere limpiar su terreno puede contar con nosotros si quiere cercarlo también si quiere venderlo también si quiere rentar su casa o apartamento pues también le hacemos video de publicidad si quiere comprar a través del canal bienvenido sea gracias por apoyarnos recuerde nos puede contactar a través del 7294 8811 a través de whatsapp más 503 7294 8811 y por supuesto también a través de facebook alisandro ramos en mi perfil personal o Tano 503 salvadoreño en el campo a través de la fanpage y también recuerde que nos puede seguir ahí vamos a darle con todo ya de nuevo el tema de las bandas el salvador música bandas y más una página también ahí que le vamos a dar impulso siempre de su servidor y amigo Tano 503 nos vemos hasta el próximo video no ¡Gracias!